Y esta noche revelamos un fallo inédito. La justicia civil condenó a un juez a indemnizar a las mujeres que acosó sexualmente. Lo más impresionante es que la justicia penal no condenó estos mismos hechos, porque en la ley chilena no se consideran un delito. Reportajes de Tele13 investigó qué pasa, cómo actúa y cómo sanciona internamente el propio Poder Judicial estos actos, en especial cuando sus protagonistas son jueces de la República. El informe es de Matías Jara y Claudia Godoy. Cinco mujeres sufren de acoso sexual en el Juzgado de Garantía de Curacaví. Pone su mano en la cintura y luego a la baja. Ya sé. Como que me va a dar un abrazo, pero no me da el abrazo, me toca el gusto. Que un tipo llegara todos los días, te agarraba por donde quisiera, te besuquera como quisiera y que más encima te diera órdenes, que nosotros nunca fuimos capaces de darnos cuenta de lo que estábamos metida. El responsable de estas conductas impropias es un juez de la República. Si me tuvieran que preguntar cuál es la principal razón que provocó este tipo de situación, efectivamente es la posición jerárquica que ocupaba el juez en ese momento. En otro juzgado, un magistrado usa vocabulario de alto calibre con sus alternas. Me dijo que tenía una buena matriz para tener un bebé y le contesté que no, porque estaba estudiando. Y la respuesta de él fue, si usted no tiene que hacer nada, solo tirarse en la cama de espalda y disfrutar. ¿Cómo investiga y sanciona estas conductas el Poder Judicial? ¿Ustedes se sintieron apoyadas por el Poder Judicial? La verdad es que no muto. Yo de verdad que yo pensé que ahí en esos momentos, yo dije, aquí nos van a echar a todas. Fue aquí en Curacabí, un pueblo tranquilo, donde por varios años las funcionarias del Poder Judicial guardaron silencio sobre lo que ocurría en su tribunal. Me llamaba la atención de que él llegaba en las mañanas, saludaba a todo el mundo y le daba un beso, la mejilla. Los trabajos que yo había tenido anteriormente, los empleadores, por lo menos los jefes directos, no te saludaban de besos. Yo no imaginaría nunca por la cabeza que hubiesen llegado a pasar las cosas que pasaron. La historia que debieron vivir estas mujeres para muchos pareciera ser insignificante, pero el abuso de poder y el miedo hasta hoy las angustias. Estábamos conversando así como de la nada y yo siento que me pone la mano en la pierna. Y yo de verdad que quedé descolocada, yo no sé qué cara puse. Carolina Fritz, madre de dos hijos, no se atrevió a contarle a nadie lo que había vivido en ese momento. ¿Pero tú le sacaste la mano? Claro, estuve como 20 minutos mirándolo, a ver si es que el tipo me miraba o hacía algo. Y yo trataba de mirar a los demás que estaban sentados frente a mí. Y yo decía, ¿cómo no se da cuenta? ¿Cómo alguien no se da cuenta? Es evidente, el tipo tira la mano, tira hacia el lado mío. El autor de este y otros actos de acoso es Gustavo Campaña. No solo era su jefe, sino también un juez cuando a comienzos del 2010 comenzó a sobrepasarse. La verdad que en ese momento yo pensé en hacer mil cosas. Es como, no sé, es súper complicado explicarlo. Tu cerebro empieza como rápidamente, tu cabeza como a decir, ya, hago esto, 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 hago esto. Entonces barajé muchas posibilidades de hacer. Entre una de ellas fue lo que yo normalmente hubiese hecho. Me hubiese parado y hubiese dicho, oye, ¿qué te pasa? De acuerdo a un estudio realizado por el propio Poder Judicial, el 10% de los funcionarios ha presenciado acoso en su lugar de trabajo. Después pensaba, yo decía, ¿qué pasa si este tipo dice otra cosa? Estaba la administradora, había otra jueza, había otra chica que me conocía hace poco, había otro chico que también me conocía hace poco. Yo llevaba súper poco tiempo en el tribunal, yo llevaba como alrededor de tres meses. Entonces yo decía, chucha, si yo pensaba entre mí, yo hago esto, me van a estar cagando de aquí. De acuerdo a la investigación, al día siguiente, la jueza que fue testigo de este comportamiento le pidió al juez campaña que no quería ver esta escena nuevamente. Él pidió disculpas y señaló que así sería. El abuso de poder es quitarte control, manejo de ti, de tu vida, de tus circunstancias, de tu trabajo, de tus relaciones, te aprisionan. Y la gran, es la cereza de la torta, te hacen dudar acerca de la percepción de la situación. O sea, tú no tienes idea, me entiendes, bueno, si esto es, ¿soy yo o es él? Tuvía la explicación que a veces me doy, yo en ese momento dije, pucha, lamentablemente me ha costado tanto estar aquí y al fin y al cabo no pasó nada. Lo dejo así. O sea, uno tendría que esperar que la violaran. Poco menos. Hasta este momento nadie se atrevía a presentar una denuncia formal. Tendrían que pasar varios años para que esto cambiara. Pero los actos de acoso no se restringen a lo físico. En el juzgado de letras de Puente Alto, Jorge Gatica fue denunciado por dichos de alto calibre. Hablé una vez acerca de alguna niña que había visto en el metro, acerca de sus piernas y de sus gomas, señalando que tenía 14 años. Esa es la que más se fijaba. El 55,7% de los funcionarios judiciales señalaron en una encuesta haber experimentado o presenciado comentarios de contenido sexual. Me dijo que tenía una buena matriz para tener un bebé y le contesté que no, porque estaba estudiando. Y la respuesta de él fue, si usted no tiene que hacer nada, solo tirarse en la cama de espalda y disfrutar. Según los funcionarios, este magistrado llevaba siempre las conversaciones a temas íntimos y sexuales. Y se refería a las mujeres, incluso menores de edad, como objetos a poseer. Que los hombres mayores como él podían estar con cualquier mujer, darles besos, inmanociarlas y que eso no era malo. La Corte Suprema determinó el 6 de mayo expulsar al juez Jorge Gatica, acusándolo de falta grave a la moral, transgrediendo la dignidad psíquica de los funcionarios e invadiendo indebidamente la esfera de su intimidad personal, mediante diversas expresiones de fuerte connotación sexual. Los sistemas de creencia generan comportamientos, porque uno actúa de acuerdo a cómo elabora la realidad. Entonces creo que ahí es donde me entendió, no tiene que existir al menos un límite, un protocolo, algo que diga, aunque lo piense, señor, no lo puedo decir, no lo puedo decir. Absténgase de aquello. Llamamos al magistrado Gatica para pedir una entrevista. ¿Aló? ¿Don Jorge Gatica? Sí, con él. Hola, usted habla con Claudia Godoy de Canal 13, de Tele 13. ¿Cómo está? Haciendo el empeño en la vida. Estamos haciendo un reportaje sobre lo que ha pasado en tribunales en el tema de acoso sexual o problemas de vocabulario de tipo sexual. Y por el tema que él pasó con usted en el juzgado de Puente Alto. Entonces quería ver si le hubiera dado una entrevista. Como todavía no se ha resuelto esa cuestión, porque está, no obstante que se resolvió la Corte Suprema, preferiría esperar un tiempito más. ¿Pero usted niega todo lo que han dicho los funcionarios? Sí, pues él, por supuesto que, es decir, es una, es una intriga la que inventaron ahí. Durante meses las funcionarias de este tribunal debieron soportar los abusos del juez Gustavo Campaña. Para este funcionario del Estado parece que nada le hacía sospechar que su comportamiento era inadecuado. Era, al final, esto pasó a ser algo tan normal, tan cotidiano, que un tipo llegara todos los días, te agarrara por donde quisiera, te besuqueara como quisiera y que más encima te diera órdenes, que nosotros nunca fuimos capaces de darnos cuenta de lo que estábamos metida. Si me tuvieran que preguntar cuál es la principal razón que provocó este tipo de situación, efectivamente es la posición jerárquica que ocupaba el juez en ese momento. Cada instrucción que daba dentro de todo había una doble intención, siempre hubo una doble intención. Y esa doble intención fue siempre mantenernos doblegados, hacernos sentir que él tenía el poder, siempre fue así. Carola siempre pensó que era la única que vivía este acoso y evitaba cruzarse con el juez. Pero el magistrado volvió a tocarla, incluso con terceros presentes. Estaba mi jefa a ese tiempo, sentada frente al escritorio de él y él estaba en el respaldo de su sillón. Ya voy a decir, digo, ¿por qué tú vidas? ¿Ven, te hice eso? Yo me aproximé al mouse y quedé con el trasero hacia el lado de él. Estaba en eso viendo el documento cuando de repente siento la mano en mi trasero, así, de sopetón. Y me enderezo y lo quedo mirando y me dice, ¿qué le pasó? Y yo le dije, no, nada. Le dije, ahí está el documento, me voy. Le dije, y me fui. ¿Y tampoco actuaste? Tampoco actué. Fue como, mi reacción fue como resguardarme. En el baño se lo comentó a una compañera muy angustiada. Este viejo hueón, le dije, me tocó el trasero, viejo de mierda. Le dije, ¿qué secreto? Y me dijo, ¿pero cómo? ¿Estaba la señora Lorena? Sí, le dije, me dijo, ¿pero cómo? No dijiste nada, Carolina. Y yo le dije, ¿qué voy a decir? Le dije, si este viejo de mierda ya hace lo que quiere, le dije. Ya, ya, la cuestión, le dije, yo de verdad, le dije, que estoy choreada, le dije. Estoy choreada, estoy aburrida, le dije. ¿Y en ese momento todavía creías que eras la única? En ese momento todavía creía que eras la única. Fue el 2013 cuando cambia todo en este tribunal. Otra funcionaria sufre acoso y decide contarlo. Él se va a despedir de mí. Me dice, Marcela, hasta mañana, se despide de mí. Y me da un beso en la mejilla. Y entre que me da el beso, como que me trata de abrazar. Y en ese abrazo me pasa a rozar el busto. Me pasa a llevar el beso. ¿Y qué pasa contigo en ese momento? Bueno, fue una situación súper incómoda. Yo pensé primero que como que había sido como un error de cálculo. Que nunca pensé que él tuvo la intención de hacerlo. Y además que no me dejó totalmente descolocada. Entonces no fui capaz de reaccionar. Al igual que Carolina, Marcela pensó que era ella la que había hecho algo malo. Después que él se fue, yo me miré. Yo pensé que a lo mejor, no sé, como me había vestido rara, distinta, algo había. Porque fue muy extraño lo que él hizo. Pasaron solo dos días y Marcela volvió a ser acosada. Y el día lunes, cuando él llega a saludarme en la mañana, hace lo mismo. Entonces ahí yo me di cuenta que no era algo normal y que no había un error de cálculo. Que había algo incómodo, una situación totalmente inapropiada. Él me toca, él me toca. Cuando se va a despedir, él me toca. Como que me va a dar un abrazo, pero no me da el abrazo. Me toca el gusto. Cuando las funcionarias de este tribunal acusaron al juez de garantía, comenzó lo que se llama la segunda victimización. Se abre entonces un sumario administrativo y llega hasta este lugar la fiscal judicial Cecilia Venegas para investigar los hechos. Pero hace preguntas que resultan casi un insulto para las víctimas. Esa instancia fue cuando por primera vez me sentí culpable de que me pasara lo que me estaba pasando. De verdad. ¿Qué preguntas que hacían? Ustedes son muy resueñas. ¿Cómo se visten? Usan falda, usan vestido. ¿Tú te maquillas siempre así? Porque ella preguntaba qué quería ganar yo con esta denuncia. Me preguntaba cómo yo me vestía para ir a trabajar. ¿Qué buscaba con esto? Si quería ser famosa. Entonces la situación en realidad, yo era la víctima y al final me trataron como imputada. O sea, sus preguntas, más allá de indagar la conducta de él, eran cuestionarnos a nosotros nuestras conductas y que en base a estas conductas que nosotros teníamos, él actuó de esa manera. La Corte Suprema hoy reconoce que este tipo de preguntas, en un sumario por abuso, no corresponden. Porque esto que usted señala no es más que representativo de una forma de pensar que hay que erradicar. Y que demanda mucho tiempo, un esfuerzo de reflexión importante y un trabajo permanente. De acuerdo a una encuesta del propio Poder Judicial, solo un 25% de los funcionarios denuncian a la jefatura por faltas o abusos. Me sentí como que me estaba culpando como por ser mujer. Soy culpable por ser mujer, soy culpable por usar mi pelo largo, soy culpable por maquillarme, soy culpable por mantenerme limpia, una buena presentación. O sea, al final soy culpable por existir. El sumario se lleva adelante en la Corte de San Miguel, pero la fiscal Venegas propone sobreseer al juez porque, según ella, no existen méritos para acusar al magistrado campaña por acoso. Pero la Corte Suprema rechaza la propuesta de Venegas y pide investigar profundamente lo ocurrido en Curacaví. La nueva investigación es realizada por el juez Daniel Calvo, de la Corte de Apelaciones de Santiago. Es él quien logra acreditar que las acciones impropias contra las funcionarias sí existieron. Aún nosotros creemos que estas funcionarias no han sido totalmente rasarcidas, digamos, porque efectivamente en su momento se les cuestionó. Se cuestionó que ella era la culpable de provocar o se les cuestionó, digamos, que prácticamente ya no decían la verdad. Esto es gratuito, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué? ¿Por qué alguien no es capaz de ponerse en mi lugar y decir, puta, ¿sabes qué? Si a mí me hubiese pasado, hubiese sentido lo mismo que sentís tú. Hubiese sentido tan mierda como te sentís tú en ese momento. Pero nadie lo hizo. Pero el juez Gustavo Campaña siguió siendo investigado, esta vez por la Fiscalía, que lo formalizó por acoso sexual. Me acuerdo que después de la denuncia venía el Día del Juez. ¿Y querían que celebráramos el Día del Juez? La Corte finalmente absolvió al juez Campaña. La razón que dio el tribunal es que no existe en la legislación chilena el delito de acoso sexual. Los hechos se tuvieron por acreditados. O sea, lo que pareciera contradictorio es que atendió que esos hechos, que son graves, estando acreditados, no fuesen para el Tribunal Constitutivo de Delito. Todas quedamos súper desilusionadas del sistema. Porque en definitiva uno trabaja en el órgano jurisdiccional, entonces lo mínimo que uno espera es algo de justicia. Yo de verdad que yo pensé que ahí en esos momentos le dije aquí, acá, aquí nos van a echar a todas. Sentíamos que algunas que fue una mala decisión haber denunciado. Todos los miedos que tenía antes de por qué no había contado esto, en su momento se me hicieron realidad. Que él salió totalmente absuelto, sintiéndose inocente. Con esto nos están confirmando que el peor error que pudimos haber cometido fue haber denunciado. Mejor no hubiésemos quedado callados, no hubiéramos contado nada, que aquí no pasó nada y que las cosas hubiesen pasado como pasaron. Y si este tipo se quería aprovechar de otro, lo hubiese hecho. A pesar que la sentencia acreditó los hechos, pero al final fue como una burla el sistema. Tenemos una legislación que tiene que ir de la mano, ¿no es cierto?, de aquellos aspectos que consideramos intolerantes en una convivencia sana. Porque de otra manera, la sanción social se empieza a poner más importante que la sanción penal. Tipificar el acoso sexual como delito nunca ha sido impulsado como proyecto en el Congreso. El acoso sexual se demotó 12 años porque nadie creía que era posible legislar. Se mofaron los colegas. Entonces, la resistencia a las barreras culturales ha sido muy fuerte. Hoy la senadora Adriana Muñoz, junto a otros parlamentarios, ingresó un proyecto que pretende sancionar estos actos. Estamos en una situación que es muy expectante. Entonces, por eso es que creo yo que la agenda más radical de género, que no pudimos desplegarla con fuerza durante estos años, hoy día sí vamos a poder, yo creo que, acoso sexual, penalizar acoso sexual. Y como no hubo sanción penal contra el juez Campaña, las funcionarias acudieron a la justicia civil, la que el pasado 18 de mayo condenó al magistrado a indemnizar a sus víctimas. La sentencia civil, digo, estableció que estos hechos cometidos por un juez de la República en el ejercicio de sus funciones y aprovechándose de su calidad jerárquica para cometerlos, sí eran constitutivos de al menos un hecho ilícito en materia civil. Después de este caso, el Poder Judicial cambió su forma de ver el acoso en sus pasillos y oficinas. Hace pocos días, se anunció un protocolo para definir las actuaciones de funcionarios y jueces. Hoy por hoy, algo que podía ser hasta bien visto, desde el punto de vista de 30 años, de que alguien sea más efusivo que otros hombres respecto a las mujeres, hoy eso no puede ser permitido, hoy eso es inaceptable y me parece bien que sea inaceptable. Ha significado, por una parte, la creación de una secretaría de género dentro del Poder Judicial. Esto es un órgano especialmente creado para discutir, reflexionar, levantar información y generar políticas en materia de género. Han avanzado hartos, se han hecho muchas encuestas para el tema del clima laboral, pero yo igual siento que faltó un poco con nosotros, como que el Poder Judicial quedó en deuda con nosotros. Nadie nos dijo, les creemos, estamos con ustedes, o sea, ni siquiera la asociación de funcionarios. Fuimos en busca del juez Campaña. Hola, buenas. Buenos días. Ando buscando al juez Gustavo Campaña. Ah, por supuesto, por supuesto. Lo esperamos, pero siempre nos topamos con el administrador del tribunal. Formalmente, le enviamos una solicitud de entrevista, pero hasta hoy no hemos tenido respuesta. Créeme que en un momento me sentí, no victimizada, pero me sentí tan indefensa, sentí como, no sé, en qué minuto lo cuento, ¿cómo lo cuento, cómo hago saber esto? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién? Actualmente, Campaña sigue siendo juez en el tribunal oral en lo penal de Melipilla. Por sus actos, deberá pagar 8 millones de pesos a cada víctima.